Siempre la visita de Alonso Escalante es sinónimo de buenas noticias para León y para Guanajuato. ¿Cómo estás? Gracias. Qué bonito trabajo el tuyo. Gracias. Aquí viene loca gente con un montón de broncas, pero tú vienes a anunciar cosas padres. Sí, Hernando, muchas gracias por recibirnos como siempre y para compartirte en esta ocasión que como lo anunciabas estaremos de manteles largos presentando nuestra nueva producción operística. En este caso la ópera Lucia di la Mermur de Donizetti, una ópera que es emblemática del romanticismo italiano y como buena obra romántica es un dramonónomo. ¿Y qué es una de las óperas más queridas del público? Sí, es un clásico. Es un clásico, es una de las obras más presentadas, está dentro de las 20 más presentadas, según Opera Base, que es un sitio web que recopila todo lo que se hace en ópera en todo el mundo y está dentro de estas, las top 20. ¿Qué es lo que hace a Lucia una ópera con estas características, el texto, la música, la historia? Yo creo que es que el conjunto de todo esto que has comentado, la historia que es una historia muy parecida a Romeo y Julieta, una historia que se entiende muy bien, que tiene siempre una vigencia, esta relación romántica entre integrantes de dos clanes contrincantes, la tragedia que esto deviene al final, toda la tensión dramática que hay. Escrita por el bestseller del siglo XIX. Además, es de este antecedente de Walter Scott, que además es muy interesante porque es una obra que proviene de su propia familia, la historia original, una historia que le contara a su madre y que en algún momento él encuentra en ella todos los ingredientes para hacer una novela, una novela que se vuelve eso, un bestseller, un éxito de ventas en el negocio. Y en general fue un autor que produjo muchos de ese tipo de novela. Así es. Pero ahí hay un primer ingrediente. El soporte literario es fuerte, es popular, es accesible, es muy conocido. Pero luego viene 2007. Después viene, bueno, y a esto hay que decir, a la historia misma, al drama escrito por Scott, un ingrediente muy importante que es toda esta parte llena de fantasmas, de apariciones, de espíritus muy escocesa, muy inglesa, muy de la isla, que pues dota, querámoslo o no, de un ingrediente que la hace especialmente atractiva. Sobrenatural. Así es. El misterio. Hay un halo de misterio en la obra que prácticamente en esta ocasión la estaremos viendo desde el principio, desde la obertura misma, esa presencia de lo sobrenatural que tiene tocado al principal personaje desde el principio. Y de esto... Además, una historia de fantasmas. Es una historia de fantasmas, en donde los fantasmas juegan un papel fundamental, un papel protagónico. Donizetti hace una gran partitura con ella. Una partitura en donde una buena parte de los números, no nada más de los solísticos, como la célebre área de Luchía, dos áreas del tenor de Edgardo, un área del barítono de Enrico, un dúo del tenor y de la soprano y el famosísimo sexteto, pues son obras de conciertos, son obras que de manera individual son presentadas de manera muy frecuente en galas, en conciertos, en las presentaciones, en audiciones y en concursos en los que participan este tipo de cantantes. Entonces... Mucha gente que no haya visto completa Luchía o que no la haya escuchado va a reconocer en algún momento dado cosas que forman parte de su soundtrack personal. Bueno, el sexteto mismo es un fragmento que a ti te gusta tanto el cine, que eres muy cercano a la cinematografía, pues está presente en muchas obras. Es un fragmento de los más célebres. Se cierran conciertos con este sexteto tan afortunado y hay entonces una partitura musical muy importante. Se dice, y me parece que hay que estar de acuerdo con ello, que es la obra maestra de Don Itzetti. Con todo, y que tiene en su haber ya anterior a Luchía, tiene un elixir de amor, tiene un Don Pascuale, este autor que fue tan prolífico, pero alcanza, me parece, sí su mayor desarrollo como el gran compositor de ópera de su tiempo, con Luchía de la Merluso. Lo italiano de la música mezclado con el argumento escocés. Y el libretista, pues también debió ser bueno. Y el libretista, Salvatore Camarano, que le hace unas adaptaciones también muy interesantes desde el desenlace que tiene, por ejemplo, el personaje de Edgardo en la novela de Walter Scott, que se precipita hacia tierras pantanosas. Aquí no, aquí tiene un sacrificio infligido por él mismo, se inmola. Hay la presencia de una madre autoritaria y una figura muy fuerte en la novela de Scott, que aquí no aparece, prácticamente toda esa carga se la deja al hermano, que es el hermano menor además, pero es una obra que está inmersa también en un ambiente eminentemente masculino. Es una obra en donde... Luchía es víctima de su entorno masculino. Luchía es víctima de su entorno masculino. Así es, todo el mundo dispone de su vida, de su tiempo, de sus acciones, como seguramente habrá sido en esa época. Entonces, sí, es una muy buena adaptación que hace Camarano para esta ópera y que por eso es una de las favoritas del público. Es una obra que tiene al público al borde del asiento y que tiene estos números musicales muy esperados para los fanáticos de la obra. Es decir, hemos hablado de la obra, pero no hemos hablado de esta producción del Teatro Bicentrano, que tiene grandes sorpresas también. Así es. Que hay que mencionar porque le agrega mucho valor. Así es. Es nuestra segunda producción de este año, Arnoldo. En la primera entrega tuvimos una reposición de la Chenerento, la de Rossini y ahora un contraste completo con esta obra dramática, con Lucia de la Mermur, en donde estamos encabezados, es encabezada esta propuesta por el director de escena, Enrique Singer. Estamos proponiendo una obra que tiene como forma expositiva, como forma, el arte pictórico. Estaremos viendo una obra, así es, una obra a lo largo de la cual está presente la estética de los barrocos españoles y los barrocos flamencos, sobre todo, del mismo Rembrandt, del Greco, de Zurbarán, de Velázquez, de Hals, una serie de pintores en los cuales ha sido inspirada esta obra y cuya obra aparece, además, siendo, enmarcando esta puesta en escena con una escenografía de Philippe Hamon y con un vestuario de Estela Faguaga, quienes, desde luego, están siguiendo toda esta línea conductora de esa estética, el barroco español y el barroco flamenco. Con una personalidad especial esta luchilla del Teatro Bicentenario. Sí, tiene una personalidad muy especial. Yo no he visto algo parecido en las muchas luchillas que he visto, tanto en vivo como en video. Me parece que es una propuesta muy original, una propuesta que cumple, que permite que se conozca la historia y que permite estar enmarcada de una manera congruente, lógica, verosímil de principio a fin. Te estás reservando uno de los platos fuertes para el final, que es la presencia de solistas de talla internacional, el mejor tenor mexicano y quizás uno de los mejores del mundo, o sin el quizás. Así es. Tenemos la enorme fortuna de tener a una gran luchilla en María José Moreno, que es la protagonista, una de las luchillas más importantes hoy en día en el mundo, una cantante que debutó este papel ni más ni menos que en el Teatro Real de Madrid, que lo ha presentado con mucho éxito en diferentes teatros en Europa y que su éxito más reciente haciendo luchilla de la Mermur apenas data de unos cuantos meses en el Liceo de Barcelona. María José Moreno, que es una soprano coloratura de una gran seguridad en el registro agudo en esta dificilisísima obra para la soprano, llena de gran virtuosismo, de gran virtuosismo, de muchos retos, tanto en lo musical como en lo vocal y desde luego en lo escénico. El punto culminante es la famosa escena de la locura en donde tiene que ser un despliegue de todo esto que he mencionado, de gran musicalidad una afinación perfecta de unos retos enormes para la voz y actualmente especialmente en esta escena que estarán viendo cómo ha sido resuelta por Enrique Singer pues una también un reto muy enorme que tiene Anticique estoy seguro que podrá presentarlo de una manera magistral. Entonces tenemos luchilla para una luchilla de la Mermur y eso es una cosa muy importante y como complemento o como premio pues un gran Edgardo también. Ya lo mencionabas tú a Ramón Vargas uno de los grandes tenores de nuestro tiempo. Dos años que no venía Luis Centrario Ramón Vargas. Hace dos años desde la Boheme no venía con nosotros y bueno pues siempre es un gusto tener a un cantante de su talla es tener en ellos dos a un elenco de lujo digno de los mejores teatros del mundo y usted es el padrino del Teatro Vicentenario como Vargas. Es el padrino en la ópera así es así es Raúl Vargas es el mejor Edgardo de nuestro tiempo el mejor Edgardo que ha habido en las últimas décadas en el mundo y eso también es un Nueva York o Milán como Milán como Viena realmente el Edgardo de nuestro tiempo es Ramón Vargas así es que ver hacer este papel a Ramón es estar viendo a uno de los exponentes más completos más comprometidos más conocedores del Edgardo de Luchía de la Mermud será una delicia ver de verdad cómo resuelve este papel y cómo acomete los grandes retos que tienen también para el tenor esta partitura con él están una serie de cantantes que nos permiten en su conjunto estar agrupando entonces experiencia gran experiencia al top de la excelencia además con cantantes más jóvenes algunos de ellos ya con una carrera mucho más desarrollada como Enrico que es el barítono José Adán Pérez un barítono radicado mexicano radicado en Estados Unidos desde hace tiempo están también José Luis Reynoso bajo está Edgar Villalba haciendo el papel de Arturo Tenor también como tenor está Gilberto Amaro haciendo a Normanno y la mezzo-soprano leonesa debutando como solista en el Teatro Bicentenario que es Melisa Reuter haciendo el papel de Alisa esta acompañante en la obra con la acompañante de Lucía y bueno pues todos ellos con el coro y orquesta del Teatro del Centenario con actores bailarines que pondrán en el escenario un poco más de 120 artistas en una puesta en escena me parece muy interesante muy rica y bajo la batuta además de Servadínich que es un gran conocedor también ¿Cómo está sonando el coro en esta ópera? Suena muy bien este coro ha ido creciendo y ha metido retos cada vez más complicados así es surgido aquí o es hecho en casa ¿no? Es un coro de casa un coro que siempre está cometiendo nuevos retos este no es la excepción están realizando un trabajo muy interesante también en lo vocal y en lo musical estaremos viendo un coro ya con una trayectoria manifiesta maduro con un sonido rico apropiado para esta obra pero además estaremos viéndolo actuando como el resto de los solistas con una gestualidad con un estilo en su gesto en su postural así es y les pide que cada uno de ellos se imaginen como un personaje individual aunque en conjunto representan todos ellos a un personaje pero estaremos viéndolos haciendo este despliegue justamente del gesto que tenían estos personajes que aparecen en las pinturas que hemos mencionado de esa época no se paraban no caminaban igual en ese entonces que lo que ocurre ahora y ese es un trabajo también muy interesante que realiza nuestro coro la orquesta la orquesta pues es esta orquesta que tiene el formato de orquesta de festival una orquesta que integramos siempre con lo mejor que encontramos ¿cambia de músico sonoso? ¿mantienes más o menos la misma? no, se mantiene una muy buena parte de la estructura y solamente buscando los colores buscando la pasta la sonoridad para cada uno de los proyectos ya sean operísticos o concertísticos que tenemos en el Teatro del Bicentenario esto pues por nombrar solamente a quienes están enfrente a vista del público pero detrás hay una serie de colaboradores que hacen maquillaje que hacen el vestuario que hacen la escenografía realizadores toda la tramoya todos quienes están trabajando en la iluminación en fin la ópera es un espectáculo que requiere de muchas muchas manos y aquí pues estamos hablando de más de 200 manos interviniendo a lo largo pues de un trabajo de casi un año o más de un año para poder realizar este proyecto mencionaste ya al director del orquestro pero platicame un poco más de él ¿de Enrique Singer? no, el director del orquestro del maestro del maestro Serva Dinic el maestro Serva Dinic es un director de origen serbio que tiene ya alguna experiencia trabajando en México ha venido a México desde hace poco más de dos años y en León lo pudimos ver dirigiendo el concierto que tuvimos con la soprano Diana D'Amorrao esta importante gala yo no pude asistir pero sé que fue un gran éxito gran éxito es un director con una enorme experiencia aunque joven es un director que se presenta con las orquestas más importantes del mundo en Europa particularmente estuve en Europa en su país natal y bueno pues ha estado al frente de orquestas importantísimas en todo el continente europeo con los más importantes solistas también y sobre todo eso es un gran conocedor de las partituras un gran conocedor de esta obra en el cual pues pueden descansar con mucha tranquilidad todos los músicos ya sea en el foso o arriba en el escenario escuchaba en la plática la que nos invitaste el otro día con algunos de los protagonistas que no se canta la ópera completa que parece que es una libertad que se puede tomar en cada una de las producciones pero para los puristas de la ópera ¿qué parte es la que se va a omitir? se omiten algunas partes que para fines de fluidez dramática y musical suelen omitirse prácticamente en todos los teatros del mundo algunas partes que sobre todo son repeticiones de temas que se han expuesto ya en áreas o en coros se omite una escena que se realiza en la torre en el lugar en donde vive Edgardo de Ravenswood una vez que ha ocurrido el contrato matrimonial y que él se presenta allí para retar a todos los que están presentes y expone la traición que él piensa de la que fue víctima por parte de Lucía después de eso va el hermano de Lucía va Enrico y lo busca en su lugar en su castillo y allí lo reta a duelo esta parte es la que se omite pasando prácticamente directo de la fiesta nupcial y del desenlace fatal de Lucía a la escena en donde él está esperando en el panteón a Enrico y prácticamente de allí al desenlace final de la obra Muy bien pero es digamos la parte es algo más convencional porque me imagino que cambian con los años la forma de interpretar ciertas óperas unas eran las necesidades del público en la época de Donizetti y otras las actuales son convenciones que más o menos se van siguiendo por época en las grabaciones que podemos ver en video casi siempre existen estos cortes no así en las grabaciones de audio en las grabaciones de CDs allí suele hacerse versiones siempre más largas y eso pues tiene una razón de ser como un documento más completo la partitura completa así es la obra dura aproximadamente dos horas y media con intermedios pero dos horas y media que se van así además nos tiene todo el tiempo atentos si me permites es muy importante recordarle al público especialmente al público que no ha ido a la ópera que está todo subtitulado es decir esta obra que es en italiano se entiende perfectamente lo que está ocurriendo en el escenario merced a este subtitulaje que tenemos en la pantalla y que se puede seguir perfectamente como uno seguiría una película la acción dramática y el texto bueno son funciones a partir de este domingo este domingo 14 tenemos la primera función presentaremos tres funciones la primera domingo 14 a las 6 de la tarde una hora muy cómoda para ir a ver una ópera ya a las 9 de la noche ya estamos en casa tomar precauciones la lluvia complica las cosas la gente que viene de Guanajuato San Miguel Allende bueno pero en ese tiempo quizás a comer a León así es vengan a comer a disfrutar un poquito del paseo aquí y llegar con toda oportunidad al teatro tenemos nuestra segunda función el miércoles 17 a las 8 de la noche igual es una hora que nos permite estar ya en casa poquito después de las 10 y media de la noche o cenando o cenando también por supuesto comentando y haciendo todo este análisis post de función que siempre resulta una experiencia muy rica hay que extender la experiencia hasta donde más se pueda y esta después del teatro es muy interesante es muy rico muy disfrutable nuestra tercera función caliente la impresión de que recibiste el aula que está todavía muy presente y nuestra tercera función es el sábado 20 a las 7 de la noche tres funciones entonces domingo 14 miércoles 17 y sábado 20 no se la pierdan amigos es realmente una ópera que pocas veces se hace en México la última vez que se hizo pues ya fue hace bastante tiempo y algo que nos compartía Ramón Vargas en esta charla es que él nunca la ha cantado en México así es que realmente estaremos frente al mejor Edgardo de los últimos tiempos en el mundo entero lo tendremos aquí en León en el Teatro del Bicentenario aprovechémoslo contaba ese día el maestro Vargas que es la ópera con la que él debuta en el Metropolitan de Nueva York así es el Lucía haciendo el Edgardo así es y supliendo ni más ni menos que a Pavarote exactamente exactamente una ópera que lo llevó a momentos clave en el cero de su carrera tenemos boletos yo le pido que recuerde que varía el horario de las funciones para que no se vaya con la junta el domingo es a las 6 de la tarde el domingo 14 esos son los boletos que tenemos dos pases dobles llámanos a nuestras redes sociales no se confunda por favor luego hay reclamos pero es mejor por Twitter o por Facebook rápidamente pedir los dos pases dobles y el miércoles ya es a las 8 de la noche el sábado a las 7 7 de la noche así es varía a las 3 así es muy bien muchísimas gracias gracias a ti Leonardo como siempre creo que va a ser una gran función creo que no hay que perderse Ramón Vargas en León Guanajuato y no hay que perderse Luchía de la Mermur y desde luego el resto del elenco va a ser una producción muy interesante estoy seguro muy bien vamos a hacer unas entrevistas y vamos a estar aquí pasando estos días la próxima semana probablemente las entrevistas que haga Jaime Panqueva próximamente nuestro colaborador bueno regresamos en un momento gracias gracias a ti Leonardo buenas tardes